El momento es propicio, ya que se acaban de aprobar recursos para los deportes que en el Parque Villas de Andalucía se construya lo más pronto posible por parte del IDRD o de la Alcaldía Local unas rampas para cantidad de jóvenes que hoy practican el deporte extremo del skate. Es el llamado para que la administración tome esta nota en cuenta, ya que es muy importante darle la oportunidad a estos jóvenes que hoy quieren estar en un aprovechamiento del tiempo libre. Es un grupo de jóvenes bastante importante que hoy quieren tener sus espacios para practicar su deporte. Y es importante porque de esa forma lo sacamos de la drogadicción. De esa forma les buscamos un qué hacer, les buscamos la oportunidad de practicar un deporte que dicen que en el año 2020 puede ser un deporte olímpico. Y esta localidad que compone más de 494 mil habitantes debería de tener unos representantes para esa práctica olímpica en los próximos años. ¡Suscríbete al canal!